¿Tienen entrada? Sí, conseguimos con la peña de River-Bierma. ¿River? Sí, y de Comarca-Seneisel. Se juntaron los dos y conseguimos entradas. Ah, mirá qué interesante. ¿Sos hincha de River o vos? De River y de Boca. Ella por primera vez lo va a poner. De Viedma son. ¿Fueron a ver algún partido de la selección? No, la primera vez en mi casa. ¿Para vos? La primera vez también. La primera vez. Y, bueno, mucha euforia por ver a Messi, ¿no? Y que haga un gol. Sería extraordinario. Bueno, ¿cómo lo van viviendo el partido? ¿La consiguieron, me decís, por una peña de River y Boca? O sea, que se juntaron entre las dos. Sí, se juntaron. Ya habían venido para el partido de Paraguay. Con el tema plata no habíamos podido venir. Pero, bueno, acá nos jugamos. Y, además, Uruguay tiene lindos jugadores. Así que está bueno el partido. ¿Sentís que sería importante que esta selección no solamente juegue en capital, sino haga algunos recorridos por el interior, en Kempes, en Mendoza? ¿O no te interesa eso? ¿Es irrelevante? Sí, de hecho, nosotros pensábamos que iba a ser en el Kempe. Después la cambiaron a la bombonera. Pero sí estaría bueno para toda la gente del interior, que cuesta un montón, ¿viste? Movilizarse acá a Capital Federal. Igual, Joa. Sí, para ella, primer partido de la bombonera. Ver a la selección y a Messi. Ya está. Ahí se la traslado. Me dicen acá desde el piso, estamos en vivo para Show Sport en Córdoba. Primer partido de la selección, la bombonera y ver a Messi. ¿Qué más? Obvio. La verdad que estamos muy contentos de estar acá y tener la posibilidad de ver a Messi. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Ya habías venido a ver algún partido de Boca? No, no. Cancha, la primera vez en la cancha. Sí, sí. Gracias. A vos.